Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal. En este video les voy a enseñar cómo hacer estos números de chocolate. Son unos números piñata, se regalan para un cumpleaños de unos años que cumplan, pues se les hace su número. Y para que no se mire tan solo el número, también se le pueden agregar otras cositas. Yo le agregué unas fresas cubiertas con chocolate, unas paletitas rellenas de galletas Oreos y otras cositas más. Aquí les enseño cómo hice todo. Espero y les guste este video. Y esto es lo que vamos a necesitar, chocolate blanco. Este lo encuentran en Michaels. También tengo colorante para caramelo. También lo pueden encontrar en Michaels. Y este es el molde para hacer el número de chocolate. Y también tengo otros números que voy a estar haciendo las letras, unos chocolatitos. Tengo estos para hacer las paletitas, los corazones geométricos y unas paletitas de corazón. Todo esto lo encontré por Amazon. Les voy a dejar toda la información en la cajita de descripciones. También tengo mis galletitas Oreo para poder hacer el relleno. Y miren, les quiero enseñar las medidas de este número. Este es de 6 de ancho por 7 pulgadas de largo. Cuando yo encargué estos números, pensé que habían cargado uno más grande y miren, encargué dos chicos. Y miren, este otro está todavía más pequeñito. Este es de 4 pulgadas y medio por 4 pulgadas y medio. Los que están haciendo normalmente son de 10 pulgadas, pero la verdad que este de 6 por 7 me gustó mucho. Queda muy bien en la cajita y si le van a agregar más cosas, pues les caben más cosas. Y miren, aquí ya tengo mi chocolate derretido. Lo derretí en microondas de 30 segundos y para que les quede así de líquido, lo tienen que batir muy bien. Y nada más no lo vayan a sobrecalentar, así que de 30 segundos. Y sí le agregué un poquito de aceite de coco para que me quedara mucho más líquido. Y lo primero que voy a hacer es hacer unas fresas cubiertas con chocolate. Muy fácil, es nada más pasarlas por el chocolate, dejar caer todo el exceso de chocolate. A mí me gusta darme unas palmaditas en mi mano, así para que caiga todo el chocolate. Y miren, nada más lo vamos acomodando. Dejamos a que enfríe un poquito el chocolate antes de agregarle toda la decoración. Y como estos son unos circulitos, pues le voy a ir agregando de poco en poco y presionando, así para que queden más bonitos. En caso de que el chocolate se le seque muy rápido, no se preocupe, nada más vayan agregándole un poquito de chocolate y le van agregando su decoración. Y miren, aquí no pasó nada, quedó muy bonita. Y voy a hacer lo mismo con mis otras fresas. Y ahora vamos a hacer el número de chocolate. Para hacer estos números es muy fácil. Solamente agregamos un poco de chocolate y lo vamos a pasar por todo el molde. Vamos a asegurarnos de que se cubran muy bien todas las orillas. Para eso se pueden ayudar con una cuchara, así para que puedan asegurarse de que todo el molde tenga chocolate. Vamos a hacerlo en dos capas, así que esta es la primera capa. Pero en la primera capa nos tenemos que asegurar de que todas las paredes del molde estén bien cubiertas. Enseguida le retiramos el exceso de chocolate, así para que no quede muy pesado. Asegúrense de limpiar las orillas antes de meterlo al refrigerador, así para que no tengan que hacer este paso al final. A mí me gusta colocarlo en un plato, así para que quede parejito. Y lo vamos a meter al congelador por 10 minutos. Y miren, aquí ya salió. Ahora le vamos a poner la segunda capa. Vamos a agregar un poco más de chocolate y vamos a hacer exactamente lo mismo. Nada más reforzar todas las orillas, agregar un poco de chocolate en el centro y lo vamos a pasar al congelador por otros 10 minutos o hasta que esté bien seco. Y ahora les voy a enseñar cómo retirarlo del molde. Es muy fácil, solamente vamos a despegar todas las orillas. Despegamos el molde del chocolate y lo retiramos. Y miren, como estos moldes están tan suavecitos, no se les va a quebrar su chocolate. Y ahora voy a teñir mi chocolate con este colorante para caramelo. Voy a teñir uno en azul, rosita y en amarillo. Y miren, para teñir su chocolate nada más le agregamos unas gotitas y lo batimos muy bien. Y pues aquí es según el color que ustedes lo quieran. Si lo quieren más subido o más bajito, pues le van agregando el colorante. Y miren, mi chocolate no cambió la textura, así que asegúrense de que su colorante sea para caramelo, que sea de aceite. Y ahora con este molde voy a hacer unos corazoncitos de chocolate. Miren, este molde es el de tres partes. Este molde está muy fácil de utilizar. Aquí nos indica cuánto chocolate agregarle. Así que ya nada más voy a agregar el chocolate. Le damos unos golpecitos para que se acomode el chocolate. Y ahora vamos a colocar la segunda parte, que viene siendo estos plastiquitos. Ahora la tercera parte. Y ya nada más presionamos, damos vuelta para que se acomode todo el chocolate. Y miren, aquí le agregué un poquito de más de chocolate, pero no importa. Al final lo podemos limpiar. Miren, aquí ya estuvieron. Los tuve en el congelador por 10 minutos. Y ahora vamos a desmoldarlos. Miren, todo el chocolate extra. No pasa nada. A la hora de remover el plastiquito, todo se queda ahí y los corazoncitos quedan limpios. Y pues vean, aquí ya tenemos estos tres corazoncitos. Ahora vamos a rellenarlos. Los voy a rellenar con galletitas Oreos, pero para esto los voy a colocar en el molde, así para que se me haga mucho más fácil. Miren las galletitas, como no me caben enteras, las tuve que cortar. Y pues ya nada más, las acomodamos aquí como queden mejor. Y ahora ya nada más, vamos a sellarlas con un poco de chocolate. Ahora voy a hacer unas paletitas con este molde. Para hacer estas paletas es muy fácil. Solamente agregamos un poco de chocolate y vamos a cubrir muy bien las orillas, así para que no vaya a quedar débil y que se les vayan a quebrar a la hora de desmoldarlo. En caso de que le hayan agregado mucho chocolate, pues nada más lo retiramos y nos aseguramos de que las orillas siempre estén muy bien cubiertas. Se pueden ayudar con una cuchara o con una brochita, así para que se les haga más fácil. Enseguida le agregamos el palito de paleta y limpiamos para que no vayan a tener que hacer este paso al final. Enseguida las pasamos al congelador por unos 10 minutos para que se seque muy bien. Y miren, aquí ya lo saqué del congelador, los tuve por 10 minutos. Ahora le vamos a dar una segunda capa de chocolate y esta vez nos vamos a concentrar más a las orillas para que no vaya a quedar muy débil. Enseguida vamos a agregarle las galletitas Oreo, pero nada más le voy a agregar la mitad de la galleta, ya que estas paletitas están muy pequeñitas, no les cabe toda la galleta, solamente que encuentren las galletas que vienen más delgadas, esa sí le quedaría. Y pues vamos a hacer lo mismo, vamos a rellenarlas de galleta lo mejor que se pueda y por último rellenarlas de chocolate, limpiarlas muy bien y volverlas a meter al congelador para que se sequen muy bien. Y miren, aquí ya estuvieron mis corazoncitos, ya se secó el chocolate de la parte de atrás y vean quedaron muy bonitos. También vamos a retirar estas paletitas de este molde, nada más tengan cuidado para que no se les vaya a desprender el palito. Y pues miren, quedaron muy bonitas y pues ya vieron qué fáciles son de hacer. Y a estas paletitas les voy a agregar un poco del confeti comestible que utilicé para las fresas, así que ya nada más voy a pegarlo con un poco de chocolate. Y ahora voy a hacer unos chocolatitos, es muy fácil utilizar estos moldes, nada más agregamos un poco de chocolate, le damos unos golpecitos para que se acomode el chocolate y limpiamos, así para no tener que hacer este paso al final. Y después los colocamos en el congelador para que se sequen muy bien, o también en el refrigerador. Y ahora por último voy a hacer unas paletitas con este molde de corazón y también voy a hacer unas letras. Y miren aquí ya estuvieron mis chocolatitos, para desmoldarlos pues es muy fácil. Y vean qué bonitos quedan. Miren también aquí ya estuvieron mis paletitas, las tuve en el congelador por más o menos 10 minutos. Y vean qué bonitas quedan. Ahora ya nada más les voy a agregar estos popotes de cartón. Y pues nada más los voy a tratar de meter un poco en el chocolate, no necesitan de hacer nada más y se quedan ahí muy bien. O también le pueden agregar un poquito de chocolate para asegurarlos. Y pues vean, ya quedaron muy bonitos estos paletitas. Y ahora ya nada más vamos a desmoldar estas letras. Vean es muy fácil, nada más háganlo con mucho cuidado para que no se les quiebren. Y ahora voy a agregar el nombre aquí en el número. Y también le voy a agregar un poco del confeti comestible así para que combine con todo. Y miren nada más estoy agregando un poco de chocolate y pegando mi confeti comestible. Y pues vean quedó muy bonito. Ahora por último a mis corazoncitos le voy a hacer un poco de decoración, le voy a hacer unas líneas y le voy a agregar un poco de estas perlitas blancas así para que se vean más bonitos. Y ahora por último les voy a enseñar cómo decoré esta cajita. Miren al martillito le coloqué estas perlitas de colores así para que se vea más llamativo y combine con todo. Ahora vamos a colocar la sorpresa que va a ir dentro del número. Aquí es opcional lo que ustedes quieran colocar adentro del número. Enseguida voy a colocar mis fresas en estos capacillos. Los estoy colocando en capacillos blancos así para que resalten. Enseguida voy a colocar un poco de bombones y pues ya nada más acomodar todo aquí en la cajita. Miren el martillito lo voy a colocar así de esta forma para que no me quite mucho espacio en la caja. Enseguida voy a colocar los corazoncitos, las paletitas y también estas paletitas de corazones las voy a colocar aquí en la parte de atrás para que se puedan ver. Después voy a colocar todos los chocolatitos alrededor así para que resalte más esta cajita. Esta cajita yo la hice para mi sobrina, está cumpliendo cuatro años y pues se me ocurrió hacerle este regalito. Estas cajitas se están vendiendo mucho así que aquí les dejo esta idea por si ustedes hacen ya esto de negocio pues aquí les dejo otra idea. Espero que les haya gustado, si les gustó no olviden de dejarme sus comentarios, suscribirse a mi canal y los espero en el próximo video. No olviden de seguirme en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Adiós. Gracias.